Vaca, claro Pero se acaba de ir El tema, le voy a mostrar Donde está el supuesto La persona que me iba a acompañar Hoy Hoy va A grabar Para que sientan Ostras Menudo lagazo Vale, aquí estaba Sepultado yo Dije, Gormer Me salgo un minutito Voy a buscar algo para comer y vengo Salí Y miren Donde se puso a esperar Ahí, ven Está aquí hace Aproximadamente Diez minutos Diez minutos o veinte Quizás Porque soy malo con los tiempos El tema Voy a mostrarles Qué pasó con la casa Cómo conseguí estas cosas Las conseguí En el directo que hizo Big Max El otro día Si no lo vieron Váyanse al canal de él Es Big Max Creo que TM No, creo que Big Max Incremente Ahí Yo estoy sin audio En ese video Pero bueno Tenemos unos pequeños problemitas Yo tengo unos pequeños problemitas Con Discord Y no puedo estar en las llamadas Al mismo tiempo con ellos Pero no pasa nada Voy a Usar Lo que me queda De madera de roble Para poner Estas cosas aquí Tengo madera de roble Si esta es esta ¿No? Esta no es esta Pues claro Cómo va a ser esa El tema Conseguí estos árboles En el El capítulo de Big Max También tenemos estos Esto es arce Que no nos gusta Pero El roble Florencio También nos gusta Así que Lo que vamos a hacer Es agarrar Algunos huesitos Tengo Los cofres Un poco desordenados Esa va a ser Mi sala de cofres Y ahora les explico Que es lo que Ay mi niño Mi niño Mi niño Ahí nos reaccionó La tortuga Muchachos Esperen un minutito Ahí estoy En la sala 1 Sala 1 Que ya sé Que ya sé Dios mío A ver si se conecta Ustedes no lo van a escuchar Pero yo me voy a poder Comunicar con él ¿Vale? Si se conecta Guay Si no Vale Yo voy a seguir mostrándoles Esperen ¿Tú me escuchas bien Conmer? Vale Yo te escucho bajo Espera un minutito Un minutito Que yo te escucho bajo A ver habla Ahí te escucho mejor Te aviso Estoy en grabación Deja los bichos De adentro de mi casa ¿Eh? Estoy en grabación Pero no te van a escuchar A ti Ostras Gormer ¿Por qué invitaste tanta gente De repente Macho? Por cierto Vale El tema Chicos Aquí Hice las escaleras A la planta de arriba Puse toda la parte de arriba De madera De abeto Ah por cierto Gormer Hay un chico Que privatizó Y nos bloqueó En medio bosque ¿Sabías? Bueno El tema Chicos El día de hoy Nos vamos a empezar Metiendo con Si Alberto Nos vamos a empezar Metiendo con El Evilcraft Que para eso Necesitamos Un cerdo Gormer ¿Sabes donde hay cerdos Tú por aquí? Necesitamos Para conseguir El manual Del Evilcraft Que déjame ver Cómo se conseguía Ah por cierto Voy a plantar Los dos árboles En zona compartida ¿Vale? Si quieres No pero quiero mostrar Cómo se hace en cámara Porque como esta Es nueva versión Para todos mis suscriptores Bueno para casi todos Excepto los que juegan Ahora que me doy cuenta Tengo dos árboles Mira que bonito Vale Si tienes el manual Pues te lo agradecería ¿Tienes uno de más O tienes uno propio? ¿Cómo? Fíjate que tengas dos Y si no hacemos el ritual Les explico chicos Gormer me dice Que tiene un libro De Evilcraft Que me lo puede dar Pero quiero que se quede Uno él Y uno yo No sirve de nada Que tengamos Uno para los dos Y bueno chicos En el futuro Lo que haré en esta casa Va a ser un bar Pondré una cantina De este lado de la casa Yo me quedaré Con la parte de arriba De la casa Y la gente Podrá venir Y tomarse lo que quiera Creo que estoy Medio mal de la voz Él también Vale Repito Para los que Tengan alguna duda Estoy con Gormer Les dejo el link Abajo De su canal En la descripción Que por cierto Tienes que pasarme tu canal Si empezamos La casa Por la inversa ¿Ok? Ah vale Entonces hay que hacer La manzana negra Ahora Ahora me fijo Lo que necesito Es que encuentres Una Una vaca O lo que sea Vale ¿En serio? Que bonito ¿Eh? Tengo hilo No acuerdo Tengo cuerda Pero me lo puedo Fabriar No No tengo cuerda Porque tengo Dos de hilo Tengo los slimes Toma Porque me gusta Caminar ¿No te diste cuenta? Además Esta Todavía no tengo Hecha bien Las subdivisiones De la casa ¿Sabes? Si ¿Qué hiciste? Voy 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 Por cierto Esto Chicos Que tengo en la mano Funciona así ¿Vale? Tenemos los zapatos de slime Que hizo Gormer En el capítulo anterior Va En el directo Con Big Max Y esto Que también lo hizo él Así que Agradezcanselo Perra Vale ¿Tú dónde estás? Ah Vale Te dio permiso Celati ¿No? Pues a mí no Alimentame ¿Por dónde le metes los lazos tú a las vacas? ¿Dónde estás? Vale ¿Y la manzana negra? ¿Qué hacemos? Espera Espera Quiero ver si la puedo Ok ¿Qué? Vale 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 Esto no se hacía En la En la Versión anterior ¿Seguro? No se hacía con un gusano O con un gusano O algo por el estilo Ah no Eso era del Witchery ¿No? Sí Eso era del Witchery Gran serie Mejor persona Vale ¿Y por dónde come Por dónde come La vaca ¿No? Por el lado que estoy yo ¿No? No como Si la vaca siempre come ¿Cuánto te apuesto A que la vaca come por aquí? Mira 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 No No te des vuelta Vaquita No te des vuelta Que te va a gustar No te des vuelta Ah Cierto Cierto Vale Che Una pregunta ¿Por qué no hay Viste que no aparecen Almas cuando matas Mobs? Toma Lo tiré Tíralo Tíralo Eso Muy bien ¿Y se puede tirar Más de uno? Vale No tendríamos que haber Hecho esto en hielo A ver si cambió Mucho Esta Ostras Pues Si 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 un montón También Wow ¿Cómo? No ¿Por qué? Es más Yo quería que se escuche Tu voz Eh What? Acabo de descubrir Un bug A ver si Vente A ver si lo tienes Tú Ven 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 Si yo apunto Con el libro A tierra Se vuelve Transparente Y viveo Por adentro Aquí Aquí Está detrás De ti Estas cosas No hay que hacerlas En hielo A la tierra Mira la tierra De refiero Abre el libro ¿No la ves Transparente Tú? Pues yo La veo Transparente Yo también Tengo un pack De texturas Pero Pero a mí El Minecraft Lo tengo Rebugueado Oye Podemos Tomar por culo El Evilcraft El día de hoy Vamos a buscar Diamantes A ver Pásame Pásame el libro A ver A ver A ver A ver Espera un momento Porque por ahí Es de la zona En la que estoy El Buu A ver Si, si Lo veo todo Hostie ¿Qué es eso? No te mueras Gozman No te mueras Mira Veo hongos Veo Veo zombies Esqueletos Endermans ¿Sabes qué podemos Hacer Con esto? Buscar un spawn De zombies Que les quede Más cerca A ustedes Están súper Ofuscados Con ustedes Contigo Va Pues hay algo Por allá Creo que es Cueva Simplemente Pero Ah no ¿Y eso qué es? ¿Big Mac Se hizo Debajo De la casa Una supercueva? ¿Cómo que no? Pero muchísimo ¿No? Entonces es eso Uy Dos discos de música Los dejaste tú Vale El tema Chicos Hoy nos vamos a poner A hacer las jeringuillas ¿No? Es lo primero Que habría que hacer Con este mod ¿Tú ya empezaste Con este mod? Si no Una aguja Una pleasure ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las mesas de crafteo Estas están prohibidas Craftearse o no Macho Es impresionante El bug que tengo Vale Eh Sí O sea Hay momentos En los que puedo ver A través de las paredes Vidrio Y ¿Tienes cristal? Me voy a hacer las spades Y arena no tengo Pero sí tengo una pala Y esto tengo Así que Hay que buscar Arenita ¿Me llamaste tú? ¿No sabes dónde hay arena Por aquí? Ah Sí 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 Yo me acuerdo Yo me acuerdo De ahí saqué Arcilla Para empezar a hacer El horno del thinker Y depredé Mucha arcilla Eh Voy a hacer que el horno Del thinker Llegue bastante arriba Para eso necesito Hacer un episodio De exploración Igual tú Como que tú Me superaste Por mucho ¿Sabes? Sí Tú la tienes Más larga Grande y gorda No Bueno Gorda No sé Ahí sí No sé Ah Si quieres Comunicarte Con los suscriptores Hazlo por Por ahí ¿Cómo? Voy para tu casa Y ponemos Ponemos la arena En tus hornos ¿Vale? Que me queda más cerca La arena En tus hornos Que me queda más cerca Y llevo polvetes Para hacer mesas De crafteos de mano ¿Tienes oro? ¿Tienes oro? Vale Tú pon el horno Y yo pongo los polvos No sabes lo bien Que no la Por cierto Chicos Alguien Tú estuviste Sacando de Ostras Estuviste sacando De De los cultivos ¿No? Replantando Ah Por cierto ¿Qué pasó Con mi Con el hacha Que te presté No la encuentras ¿Sabes Sabes Que en esa hacha Se me fueron Dos diamantes ¿No? No 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 Es por devolver Pero Uff Que he pagado Bastante trabajo Por ese lado ¿Sabes? Eh ¿Tienes polvetes? Eh De los De los Violetas Si Porque para hacer Lo que Quiero hacer yo Para los dos Necesito polvetes ¿Pones tú Un polvete Para hacerte el tuyo? La mesa de crafteo De mano No Estoy yendo Para allá Espera Si 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 Creo que con uno Con uno Basta Pero Otro Ostras Te pego un ladazo Porque me entré A tu casa No Si tú ya empezaste Con esto O sea Eh Tus hornos Acá Ok Como yo tengo La textura cambiada Pongo esto aquí ¿Eh? Vale Tírame los polvetes Y yo te digo Cómo se craftea ¿No te mueras tan fuerte? Aquí Cofre Mesa de trabajo Eh Pásame No traje el oro ¿Me pasas ocho de oro? Ah por cierto chicos Este es el hombre Que estaba debajo De la escalera Apareció Podrías ponerte un cuadro O una tele Ah no Mira tienes un Unas vistas ¿No? Una ventanita Si Necesitas poner Algo aquí ¿Eh? Vale 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 ¿Te diste cuenta Que hay un Un mod Que creo que es el Del Thinkers Que te deja ver Las cosas Que tienes A los costados Brujería Men Brujería No hace falta Tú Tú Sigue Tú sigues Siendo un niño Bueno Esto lo pongo aquí Esto lo paso aquí Supuestamente Lo que estoy haciendo Funciona Pero por si Las moscas ¿Qué? Ahora voy Espera Que si no me voy a perder Hierro Hierro Polvos Vale Hierro Dos polvos Menos mal Que no grabé eso ¿Sabes? ¿Cómo Largabas Tus intestinos Por la boca? Ahí está Una Y dos Toma ¿Lo conseguiste? ¿Lo agarraste? Listo Mesa de crafteo Automática Esto funciona Tal como Le das click Lo de Plasher Inner Plasher Y Seve No sé qué es Pero Eso no me Desagrasteo Las spikes De Las spikes De Levelcraft ¿Cómo se Hacen? Sí Sí Yo me Acordé Uno y Uno, ¿no? Pues Aquí Está Y Ahora Van Las Targems El Cristal Y Esto ¿No? Sí Esto lo pongo Aquí Voy a Hacerme Más Me parece Creo que Uno, Tres Vale 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 Esto es así 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 Saco Hostia Tengo una jeringa de 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Listo ¿Qué me está Quería mostrar? Ah Tú ya empezaste Con esto ¿Cómo se Hacía Grabaron hoy Con Big Bangs? ¿Cómo? Ah Vale Vale Porque Yo hoy Me conecté Al Discord Y estaba Como muerto ¿Sabes? Ah Vale Ya entendí Es que en un momento Me asustó ¿Sabes? Lanzaba sonidos Culturales Y dijo Y dije Bueno Pues Tito Tirito Tiro Si Ve Ve Tranquilo Y bueno Chicos Con esto Tenemos que empezar A matar animales Pero el tema De los animales Ya sé Como solventarlo ¿Vale? Porque Cerca de casa Estas son las vacas De ellos ¿No? No Cerca de casa Está lleno de estos Bichos ¿Cómo? No, no Tus vacas Tus vacas Están a salvo Por el momento Tengo un problema Me ahogo Me ahogo No veo No Vamos a llenar La jeringuita La jeringuilla Matando todos Los caramares Que están debajo De mi casa Gormer se fue Un momento Aunque ustedes No lo escuchen Yo si lo escucho Y es algo Es algo que Modifica Los intervalos De la grabación ¿Vale? Por lo tanto Me puedo comunicar Más con ustedes Y estoy escuchando Reggaetón Porque alguien Se pasó Escuchando Reggaetón Por la calle No creo No lo están Escuchando Ustedes Estoy un poquito Más de la voz Sepan disculpar No sé por qué Porque no hizo Frío hoy Uno Dos Tres Vale Vos dos Si vuelve Gormer Le tengo que preguntar Porque el tema De las jeringuillas Tengo que tirar La piedra Tengo que tirar Una de estas Tarhams A una piedra De sangre Y no sé Cuánta se necesita Cuánta sangre Se necesita ¿Vale? Así que Será cuestión De ir probando Vale Yo con esto Rápido Aquí se nadaba Rápido Lento Pues me muero Me muero Por intentarlo Vale Como esto Vamos a buscar Un poquito De comida Chicos Y seguimos Con Con el trabajo De matar Bichos Gormer Gamer Dejamos una parte De los cultivos Para Gormer Por si yo Me tenía que salir Un momento Y otra parte Para mí Ya Solventamos Un pequeño problema Que hubo Que Que no podía Yo interactuar Con sus cultivos Ni él con los míos Va Creo que él Si con los míos Pero yo no Con los de él ¿Saben? Así que Voy a tratar De subir por aquí Que me está costando Más de lo normal Estas son zanahorias Voy a comer pan El día de hoy ¿Saben? En honor A otra serie Que tengo Que por cierto Subió el capítulo El día de ayer Y No sé si No me fijé El feedback Del capítulo Porque les digo Estuve muy poco Con YouTube hoy Grabaré Esta serie Y después Tengo que ir a hacer Un par de cositas Me vuelvo a conectar A la noche Así que veré Cómo hago después Vale Con respecto A esta serie Hoy pude hacer Terminar de hacer Toda la parte De arriba De la casa Cosa que está bien Lo de la mesa De crafteo automática Va a solucionarlas Bastante Porque tenemos Una casa Demasiado grande ¿Volviste? No, no Hay momentos En los que estoy Solo Solito Solvente En el servidor Hoy hay Cinco Personas Somos bastantes En realidad Normalmente Suelen haber Entre Una y Tres personas Todo el tiempo En el servidor Y el máximo De personas Que llevo a ver Acá dentro Son ocho Ocho O nueve Tengo que matarlo Yo a los mobs Estos Para que me den sangre Si se mueren Por calcinados No me sirven Así que Los esqueletos Creo que también Dejan sangre Algo nuevo Que no había visto Nunca Es que Las jeringuillas Se llenan Por costado ¿Saben? Que antes No pasaba eso Voy a ver Si encuentro Algún animal De granja En el bosque Miren Creció Otro De mis Arbolitos Estos árboles De aquí Voy a replantar El bosque Que tengo O el bosque Que tenemos Entre medias De las dos casas Con estos árboles Que a mi me parecen Divinos ¿Vale? Y me quedo Con la madera Para poder hacer algo Con la madera Porque esto Da madera roja Y como tenemos El levelcraft Se pueden hacer Muchas cosas Creo que De por si La manera De levelcraft Es roja Así que ¿Vos me la has vuelto? No Yo pregunto ¿Por ahí En algún momento Contesta que sí? Un momento Chico Uy He vuelto Chicos Gormer Está muteado Le aviso Por si las moscas Saben Hoy haremos Una noche De cacería A ver si podemos Hacer el día De oro De la piedra De sangre Y Continuaremos Por ese lado Saben Vamos a hacer Primero el levelcraft Hay un pequeño Inconveniente Porque en el Modpack Tenemos Bloodmagic Y el gran problema Con el Bloodmagic Es que Cambió demasiado De la versión Que estoy acostumbrado A jugarlo yo Que es la 1.7.10 En la única versión En la que he jugado Mods hasta ahora En realidad He jugado mods En más versiones Pero no Porque de mods Enteros Saben Y veré Porque va a costar El Bloodmagic Creo que se volvió Uno de los mods Más complicados Para esta versión Así que Vamos a ver Que hacemos Por lo pronto Me imagino Que no estará Tan difícil Porque al haber Completado La anterior versión En la anterior versión No pude llegar A hacer el tema De los altares Porque había Muchos altares Que estaban Super bugueados En Minecraft Y no podía Llegar a completarlos Bien En esta versión No creo poder Hacerlos todos Porque se necesita Una cantidad De Terreno Infernal Y una cantidad De algunas También Uy También bastante Grande Así que Bueno Veremos que es lo que hacemos Voy a aprovechar Estoy Si estoy matando gente Con un hacho Me siento leñador Vamos a ver Si podemos Hacer los Cinco altares Más importantes Que me imagino Que si se podrán Hacer Vale Pensé que le había Pegado el Zombie Al El esqueleto Del zombie Y que me Iba a salvar Yo de la jarana Me estoy muriendo Me voy a matar Un flechazo Vale Vale Me gusta Porque ahora El modelo De los esqueletos De ahora Te permite ver Cuando lanzó La flecha Y cuando Me mata Me mata Hay tres Bueno Y uno con un hacha Vamos a ver Si nos podemos Alejar lo suficiente Como para entrar En el agua Vale 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 Me vienen por atrás No Vale Me piro A la casa Como Y vuelvo Vuelvo al combate Vale No puedo salir No No me pegues Soy Jordano Que me muero Con el ganso en la mano Uy Mira Pues esto me viene bien Con la tontería Hay más bichos Dentro de mi casa Se los digo Para que entiendan Hay más bichos Dentro de mi casa Que fuera en el Minecraft Vale Como le hago El Vale Hay un esqueleto Pegándole a un zombie Que se maten Entre ellos Así disminuye El trabajo De limpieza Uy El esqueleto Le va a pegar A un zombie No se cual O va a buscar Un ángulo Perfecto Para pegarme a mi Sin pegarle A los compañeros Este esqueleto Se quedó Muy bien Empanado Vale Cuanto tenemos De la jeringuilla Creo que con esto Como metí Varias jeringuillas En el mismo En el mismo lugar Me es suficiente Voy a hacer un hueco Bajo tierra Voy a tirar La piedra de Devicraft Para que se haga De una buena vez Y el que viene Lo bueno es que Tengo 7 niveles De experiencia Creo que en un server Es lo máximo Que voy a poder llegar A tener Tendría que haber Alguna forma Ahora ver Ries de experiencia Creo que en esta versión Ya no se consiguen más Lastimosamente Porque era Una de las mejores Formas de conseguir Experiencia Sin necesidad De irse matando Cada rato ¿Sabes? Vale Voy a tratar De agarrar Los saplings estos Antes de que De spawnen Si es que me dejan Algún sapling Porque si no Si me dejo uno Tampoco muchos Bueno No voy a morir Hoy va Hoy va Hoy va Bueno Creo que He llegado hasta aquí Vale No, no Aguanto ¿Por qué en mi casa Si hay mobs Y en las demás casas No? Excelente pregunta La maus Excelente Tengo comida Si tengo esto Estas Estas Mini frutillitas Explosivas Golmed Están muteadas Estas mini Explosivas Me viene salvando La vida Hace bastante tiempo No recuperas Vida con ellas Pero bueno Y ahora Lo que tengo que hacer Es esperar O espero que se haga De día O me hago La piscina De sangre En la parte De arriba De la casa Que creo que Es lo que voy a hacer Y Lo voy a hacer Estas antorchas No son mías Estas dos Antorchas Que están aquí No son mías Yo no tengo Antorchas De hierro Vale Creo que era De un 3x3 Si mal no recuerdo Y De dos de altura Para que salga La 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 Gema de sangre Así que vamos a ver Para hacer Creo que Lo más importante Es el horno O el El Horno Porque creo que Con el horno Se pueden conseguir más Así que veamos Cuanto de sangre Tengo Tengo 6200 Y pico Creo que son 6 6 de estas cosas Esperen un minutito Ahí 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 Y si mal no recuerdo Si yo tiro Una de las piedras Esperen que esto Va a coagular Siempre coagula No hay problema A ver si esto Creo que me quede Sin piedras Negras Me he quedado Sin piedras Negras Porque las he gastado Todas para ser Mejeringuilla Soy De lo más Inteligente Wow A ver si Me quedaron aquí No Pues Me tengo que ir A la mina Un ratito Encontrar una piedra Negra Y veremos Voy a dejar La sangre coagulada Ahí arriba Porque esa sangre No desaparece Y es Simplemente Como Puse la sangre En las capas De arriba No va a desaparecer Lo bueno Lo malo Es que si no encuentro Piedras de Devilcars Esta noche Me tendré que Acabar el episodio Sin conseguirla Y tengo un pico de hierro Y me voy a morir Otra vez A ver si consigo comida De esto No 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 hay comida Pues Si Una manzana Una manzana Dije Con esto Voy a ir tirando Un poquitito Me gustaría Que la gente Duerma En este servidor Pero No está En la En la intención De la gente Voy a sacar Un par De estas Vale No Tu no Tu no Vale Un tiro A ver A ver A ver Una cueva Esa no Esa ya está descartada Chicos Pues nada Voy a dejar El episodio Por aquí Y veré Que hago Así que nada Chicos Espero que les haya Gustado mucho Este episodio En el siguiente Seguiremos con ese brutal Tengo que hacer Una cosita Que me tomo Medio de improvisto Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau